Hola amigos, ¿qué tal? Pues bienvenidos a otro episodio de su podcast RGSA y en este caso me está acompañando mi hermana, bueno, Rebeca Michelle Garrido, aquí se encuentra conmigo por teléfono. Y bueno, recuerden que salimos eso de las 10 de la mañana, más o menos. En el día de hoy vamos a, bueno, estaría primero bien que te presentara, pero el día de hoy el tema es básicamente sobre la creatividad, tanto simplemente desde donde la abordamos, desde ella en lo que ella hace y yo en lo que me dedico, pero si quieres preséntate, Michelle, y ya empezamos bien, vaya. Ok, está bien, yo soy Rebeca Garrido, soy diseñadora de modas y tengo una marca de trajes de baño con la cual ya llevo trabajando cuatro años. Estudio en Monterrey, creo que parte como de la formación que he tenido la atribuyo mucho al hecho que he vivido en diferentes ciudades, durante toda la vida pues viví con mi familia en Acapulco, lo cual fue una de las razones por las cuales me inspiró a edificar la marca de trajes de baño y después fui a estudiar a Monterrey, donde yo considero que fue donde realmente se abrió mi cabeza al mundo de la creatividad por la universidad que iba, o sea, como que nunca había vivido algo de ese tipo, entonces siempre trabajamos como con herramientas que nos dejaban inspirarnos de maneras diferentes y ya después, ya llevo casi dos años viviendo en Ciudad de México, lo cual fue otra, pues otro cambio, ¿no? Y pues, ya. Va, 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 está muy bien. Pues, este, bueno, yo no me aprecio porque ya sé, yo creo que ya me conocen de los otros episodios, pero básicamente, sí, simplemente sería que pues soy realizador audiovisual y ya saben que pues hacemos estos videos, este, estos podcasts y pues un poco toda la idea creo que de la creatividad, pues desde mi lado pues ha sido de buscar la manera, ¿no? De cómo, cómo hacer cosas y creo que ahí la verdad es donde entra la creatividad de, de pues que te salga barato, que te, que te funcione, que puedas hacerlo de muchas cantidades y bueno, yo ahorita hablaré de mi parte, pero creo que esto del podcast ha servido, me ha servido a mí tanto para conocer más de otras personas como para pues también buscar la manera de seguir haciendo cosas, ¿no? Y más ahorita en estos tiempos de, de que, bueno, nosotros debemos de decir que estamos grabando en cuarentena, este, pues sí, es un poco complicado, ¿no? Pero a ver si, si te preguntara por decir de eso, de ahorita que, como que estamos en cuarentena y esto, ¿cómo aplicas tú la creatividad? Por ejemplo, ahorita justo estoy en, entre como, yo creo que como varias personas que nos dedicamos a todo lo de creatividad, o sea, no, no encuentro nada más el ser creativo, sino mucha gente que estamos realizando actividades, ya sea como, como por ejemplo tú, cine, que yo no sé, por ejemplo mi novio que se dedica a la música, o sea, observo que normalmente, o sea, naturalmente como que se me da el hecho de relacionarme con personas que están en ámbitos creativos, y me doy cuenta que todos estamos como con la incertidumbre de qué va a pasar o hacia dónde va a migrar todo esto, porque pues, de cierta manera también, por ejemplo, la única información que tenemos pues es del internet o las redes sociales o lo que sea que estemos conectados en el momento, o sea, creo que en este momento hay como mucha incertidumbre en cuanto a qué va a pasar o qué camino tomar, porque no sabemos realmente ni cuándo va a terminar, ni si va a durar poco, si va a ser mucho tiempo, entonces es muy fácil verte envuelto, al menos lo digo muy personalmente, pero con personas que he platicado últimamente es como difícil, creo, últimamente no caer en este juego como de competencias, si en general es difícil porque nos vamos bombardeados de diferentes tipos de información todo el tiempo, creo que ahorita todos estamos como preocupados por, no sé, o sea, como que creo que se ha convertido como en un concurso de quién es más productivo y quién está haciendo más, y realmente creo que es muy importante, al menos a mí me costó las primeras dos semanas como no clavarme en eso, o sea, porque cada quien tiene su proceso, si hay alguna persona que en este momento se le da a ser muy productiva, no quiere decir que porque tú te lo tomes más tranquilo esté mal, ¿sabes? O sea, creo que es muy importante como primer paso ver que cada quien trabaja de manera diferente, así sean cosas relacionadas a diseño o arte o cualquier cosa, cada quien debe tener su proceso de tiempo y creo que no es el plan como juzgar qué opción toma cada persona. No sé, o sea, por ejemplo, yo entré en este primero, la primera etapa como de la pandemia, entré en esta onda en la que no estaba sintiéndome muy creativa, o sea, realmente siempre he trabajado desde casa, siempre, muchas de mis actividades dentro de mi propia casa por el hecho de no tener como esta libertad de decir, ah, voy por un café para despejarme tantito y regresar, a mí vi que me empezó a afectar, ¿no? Entonces dije, ¿qué es lo que voy a hacer con esta información? O sea, tampoco se trata de que son vacaciones y no me voy a dedicar a hacer algo nuevo, creo que más bien este pedazo digamos como de silencio es muy importante como para crear un nuevo método, ver de qué nueva manera tú podrías como inspirarte, ¿no? A mí en lo personal, o sea, lo que he estado haciendo durante las últimas dos semanas es como estoy haciendo todas las actividades que siempre decía que iba a hacer y que no estaba haciendo, relacionadas a cómo fortalecer la marca o cómo hacerla más, ¿cómo te explico? Más atractiva, digamos, ya sea en cuanto a negocio, en cuanto a diseño, en cuanto a lo que sea. Entonces lo que he estado haciendo mucho es unirme a conversaciones, conferencias en Zoom, de hecho me he inscrito a dos cursos, uno que tiene que ver más como con negocios y otro de que es de estampados, entonces no sé, como que siento que está padre empaparte en este momento como de silencio, empaparte de todas esas cosas que decía que ibas a hacer y que no tenías tiempo, porque creo que ahorita pues es un momento como de reflexión y de silencio en el que podrás inspirarte como haciendo este tipo de actividades. A mí personalmente es lo que me ha servido. Ya, no, pues sí, tienes mucha razón y fíjate que ahorita que estabas diciendo que es como un buen tiempo justo para ver cosas nuevas o revisarlas, ¿no? De nuevo. Este, pues sí, creo que como hablando del tema de la creatividad, o sea, es que como que, bueno, digo, yo la verdad, ahí sí he de ser honesto, no estoy muy metido ahorita en nada de, no de no aprender, como que ahorita lo que estoy haciendo es más repasar, a mí me sirve mucho por decir, pues, ver películas, este, como ver contenido, pues vaya, también Entonces creo que estamos justo en un tiempo en el que, pues como no se sabe, dijeras tú cuándo se va a terminar o qué sigue, creo que la verdad me estoy tomando las cosas como que, como que muy con calma, como que muy con calma y al mismo tiempo como que, pues es que sí, o sea, porque no me quiero, no es apresurarse porque, pues por un lado, pues no podemos hacer mucho, pero por otro lado dijeras tú, a lo mejor ya cuando salgamos todos, ¿no? De la bóveda, lo que sea, pues ya este, salir con más ideas, ¿no? Creo que va por ahí. Claro, y aparte, creo que también te lo olvido mencionar en lo que decía más hace ratito, que me parece también algo que he descubierto, pues, muy inicialmente, es que, no muy inicialmente no, sino muy recientemente, es que también está padre que la creatividad venga relacionada de otras disciplinas creativas, o sea, por ejemplo, muy personalmente, ahorita yo sé que como que no podemos salir y, por ejemplo, ir y platicar con otras personas porque pues estamos dentro de esta onda de quedarse en su casa para no esparcir el virus, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, en este caso muy particular, este, algunos días, por ejemplo, que yo llego a ver a mi novio, a mí en lo personal algo que ha inspirado mucho a mi marca ha sido la música, ¿no? En general creo que la música para muchas personas es como, pues pones una canción y como que te hace sentir algo y dices, sí, quiero trabajar o sí, quiero crear esto y así, pero últimamente me he conectado muy directamente con la música, o sea, que no es como que sepa producción ni mucho menos, pero el hecho de empezar a tocar música que a mí me gusta es algo que me gusta mucho porque lo hago durante, no sé, tres horas y luego regreso a casa y puedo trabajar como con una mente mucho más abierta porque ya me dejé ir totalmente como en una actividad creativa que no era la mía. Entonces me sirve mucho este tipo de actividades como de vaciar la cabeza para regresar, este, como totalmente a crear algo totalmente diferente a lo que yo me dedico, ¿me explico? Sí, sí. Y pues sí. Ok, ok. Creo que es importante como creadores no solamente dejarnos, o sea, inspirarnos o crear solamente como en nuestra misma área, sino también está padre expandirnos porque de esas otras áreas como que vienen otro tipo de ideas, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Ajá, como que se cortó un poquito. Ajá. A que, este, va, 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 pues está, está muy bien eso que me dices porque sí, exacto, o sea, agarras otras ramas para, para proponer más en la tuya, ¿no? Sí, exacto. Y me hace padre que, por ejemplo, independientemente de que no tengamos ahorita como la, pues ahora sí que la decisión o la libertad de salir y decir, quiero platicar con mi amigo que hace ilustraciones y diseño gráfico, que eso normalmente es algo que yo hago, me gusta mucho como platicar con las personas para ver cuáles son sus procesos creativos, cómo se inspiran, cómo crean su arte, porque pues te das cuenta que tal vez de la manera en la que tú estás haciéndolo no es la más productiva, pero como ahorita pues estamos en esta onda en la que no podemos ver gente, creo que es muy importante también platicar con amigos cercanos o con gente que esté en el mundo creativo sobre ellos cómo están, pues llevando también esta situación, ¿no? O sea, de que creo que podemos aprender mucho como del diálogo con otras personas y se nos olvida a veces como por querer estar como súper aislados, o sea, ahorita por el simple hecho, por ejemplo, platicar de este podcast que me doy idea de otro tipo de realidad para ver en la tuya, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Ok. Oye, y bueno, y fuera digo de lo de ahorita, de lo que está ocurriendo, ¿tú cómo dirías que entiendes la creatividad para ti en el día a día? Pues para mí la creatividad la definiría como, no es algo que está presente todo el tiempo, creo que te vas dando cuenta que cuando estudias o te dedicas a una carrera creativa creemos que todo el tiempo va a ser tiempo como súper productivo en el que vamos a estar creando, pues yo definiría la creatividad literalmente como un rayo que viene y va como cuando empieza a llover, que cuando llega, llega, ¿no? Y llega como con todo, este, entonces como que es muy importante estar pendiente como de cuando tú sabes que vas a tener, yo literal cancelo, cuando siento muy creativa literal cancelo actividades y me hago mis encerrones creativos porque creo que es importante pues dedicarle tiempo a eso, ¿no? O sea, no es como una actividad que si me es marcada la semana como, ah, voy a ser creativo en mi área, sino simplemente a llegar, creo que no hay que dejarla pasar. Ok, sí, como que es algo que, bueno, ahí creo que está interesante platicar de eso, que era como que, si creas tú, son como chispazos, ¿no? Que llegan, obviamente puedes tratar, ¿no? De hacer como un ejercicio de, a ver, voy a ver qué se me ocurre, pero a lo que yo quería preguntarte es, porque ahorita que lo estabas diciendo como que me hizo mucho sentido porque haz de cuenta que a veces, yo ahorita por decir, he de aceptar, esto del podcast pues me es para mí como nutritivo para estar haciendo cosas, ¿no? Pero hubo una racha que fue hace poquito, como de hace unas dos, no, como tres semanas, en el que de verdad yo me impresioné porque dije, órale, o sea, fuera de que estaba haciendo esto, estaba haciendo muchos videos, ¿no? Que pues eran, pues, proyectos simplemente para ver si lo podía lograr y luego dije, órale, sí lo puedo lograr y luego así vino como que toda una cosa de, de repente salían más ideas y llegaron, ¿no? Pero sí fue una cosa que dije, ahorita tengo que aprovechar porque ahorita se me están ocurriendo, ¿no? Pero no sé si tú creas como en esto de que, pues sí, yo ahorita la verdad no me consideraría ahorita que estoy muy creativo, pero a lo que voy es de que creo que lo que estoy haciendo es como llenarme de otras cosas, dijeras tú, para que cuando llegue ese momento, que yo sé que va a llegar, pero no, no, uno no sabe cuándo, como que, como que necesitas como, como irte a dormir tantito, ¿no? Y luego regresa. Pero eso es muy importante, lo que yo les estoy dando cuenta ahorita, que fuera del tema de la creatividad, es como también es importante tener rutinas, ¿no? O sea, de que, bueno, en tu caso creo que es un poco diferente ahorita en esto de la cuarentena, pues me imagino que es muy parecida a la mía, pero si trabajas en una oficina, pues obviamente ya tienes tú una rutina un poco más marcada, pero por ejemplo, yo que llevo trabajando cuatro años casi ya desde la casa, sí es más complicado, ¿no? Porque entras como en esta zona de confort de mi casa, y tanto en zona de confort como en no puedo dejar de trabajar, ¿sabes? Entonces creo que es importante y sano crearte como una rutina en la cual no se te despierta, te hagas ejercicio. A mí, por ejemplo, últimamente me ha cambiado muchísimo el horario de base a esto, y me di cuenta que soy mucho más productiva y creativa en las noches, entonces lo que hago es durante mis actividades como normales, sí hago un poco de trabajo, pero empiezo más a trabajar como a partir de las cinco de la tarde en adelante, o sea, como que siento que es importante hacerte este tipo como de, pues sí, una rutina, una rutina que también te mantenga creativo y productivo, ¿no? Porque pues sí, puedes entrar en este look como de, ah, estoy en mi casa, no está pasando nada, etcétera, etcétera, pero pues como dices, o sea, está muy padre el empaparse de cosas diferentes a lo que tú haces, o sea, ahí, y para cuando llegue a la mera hora, pues sin pierda. Exacto, ok. Y ahí yo por decir que quería preguntarte algo, hace poquito, no me acuerdo en dónde lo vi, pero alguien decía que, ah, lo vi en un video de, 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 ah, ¿qué era? De, como de Masterchef o, así como de Chef, perdón, no era de Masterchef, pero era como un programa de Chef, y le preguntaban al Chef, era el invitado, y decía, este, que, que le gustó mucho, ¿no? Un platillo de un concursante, y dijo, este, no, dice, entonces te lo vas a robar, y le dijo, yo no robo, yo me inspiro, ¿no? Pero me gustó mucho porque, porque decía justo, es que inspirarse es, este, es diferente, ¿no? Pero como que un poquito, ¿qué opinabas de esa parte? Pues creo que, te vas dando cuenta también con el tiempo que, tú, tú tienes también como una propuesta como individual por la cual te dedicaste a lo que te dedicas, pero sí, creo que mucha gente dice esto, que pues ya nada es nuevo, ¿no? Que todo es como un, este, a mí me gusta, también es ahorita que mencionabas lo del Chef, o sea, ellos, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, que tienen un platillo que ya todo el mundo conocemos, digamos, una hamburguesa, lo que hacen los Chefs es esta onda como de reinterpretar ese plato, ¿no? Y hacerlo como de ellos, yo creo que la verdad, ese tipo de actividad, o sea, de que, pues tampoco es plan copiar, o sea, está para detener tu propio proceso creativo, pero creo que también el hecho de tener una inspiración tal cual y bajarla y reinterpretarla a lo que tú haces, me parece importante, o sea, por eso creo que, no lo había pensado, pero creo que esa es una de las razones por las cuales me gusta mucho involucrarme y escuchar de otro tipo de disciplinas creativas, porque pues, por ejemplo, este, no sé, de que de repente te inspira una canción que no tiene nada que ver con lo que yo hago de modas, pero trato de imaginar como qué tipo de persona bailaría esto, qué tipo de ritmo tiene, entonces eso me hace como inspirarme también como hacia mi ropa, así me explico, o sea, yo la manera en la que intento no hacer como lo mismo que se está vendiendo en el mercado o inspirarme directamente como de otras marcas de trajes de baño, lo que hago es inspirarme de otras disciplinas creativas, no sé si tiene un sentido. Sí, sí, sí. Oye, y ahí, y al mismo tiempo, por decir, bueno, que lo que ya, que habló un poquito ahorita Michelle, ¿no? Que este, que, que, bueno, que ya hace trajes de baño, ella los diseña, este, ahí quería preguntar de cómo, ¿hay como un procedimiento para hacerlo o simplemente empiezas de una idea y luego va a otra y eso? Pues, ¿dices tú el diseñar, nada más? Ajá, bueno, ajá, ahora sí que desde la idea hasta que ya lo haces. ¿Puedes empezar un poco a hacer? En cada, eh, ¿me escuchas bien? Sí. En cada colección de que hago es como escoger un tema, ¿no? O sea, empiezo primero que nada a inspirarme en un tema, digamos, por ejemplo, este, no sé, hablemos de una época en específico de la historia, ¿no? Entonces tomo esa idea, lo que hago es que empiezo, normalmente lo que hacía es, este, empezar a ver imágenes referentes a eso, ¿no? O sea, durante qué estaba pasando durante este, no sé, tiempo en el arte, qué pintores había, o sea, empiezo como a buscar, este, todo el tipo de referencia primero como información y leo y leo y leo y leo, ya después de eso como bajo una idea, ¿no? En base a este periodo pongámosle que me inspira en la mitología griega, ¿no? Escojo como un autor, este, ¿qué hace este autor, no? Pues también se dedicaba a la escultura, qué tipo de, si me explico, o sea, llenarme como todo de información. Sí. Y después lo que hago es como empezar a ver colores, imágenes de referencia que no sé, alguna curva de alguna escultura me, no sé, me inspire de tal manera crear alguna curva en un traje de baño, etcétera, etcétera. Normalmente hago eso primero, después empiezo a hacer mood boards, voy descartando ideas, etcétera, y después me pongo a diseñar. Lo que me di cuenta también es que ahorita con estos cursos de repente como que he empezado a tomar, me doy cuenta que la verdad mi proceso creativo ya estaba siendo como muy básico en el aspecto en el que realmente no sentía que estaba generando o proponiendo algo nuevo, o sea, que no quiero decir con esto que no me gusta lo que estoy haciendo en la marca, simplemente me di cuenta que entré como en un, pues sí, en un estado como de conformidad en cuanto a ya estaba muy segura sobre qué vendía en mi marca, y realmente ya me estaba proponiendo algo más, ¿no? Entonces, con estos cursos que he tenido últimamente lo que me he dado cuenta es que te los dan personas, por ejemplo, ahorita en específico estoy tomando uno de estampados de trajes de baño, que era algo que ya traía como ahí la idea metida, porque me daba cuenta que antes cuando empecé hacía muchos estampados, ¿no? Como que normalmente un estampado llama mucho la atención de un cliente, al menos en mi rubro, entonces me di cuenta que yo ya no estaba haciendo eso, pero realmente no encontraba la manera de cómo ser creativa en ese aspecto, o sea, yo antes diseñaba todos esos prints, etcétera, etcétera, y ahorita simplemente estoy en un mood como más minimal, ¿no? Que solamente utilizo como cierto tipo de colores, etcétera, etcétera, pero me di cuenta que pues la verdad está bien también apoyarse de herramientas como ver cursos o como empezar a pintar, no sé, con acuarela o cositas así que normalmente no haría yo, pero está bien llevarlos a la práctica porque te das cuenta que igual terminas teniendo otro tipo de creatividad y otro tipo de expresión para poder llegar a ese fin, ¿no? O sea, que creo que también es importante saber que la creatividad, o bueno, al menos para mí la creatividad no es algo que, como digo, sí viene en forma de rayo, o sea, viene a veces, pero creo que es importante también saber que se necesitan ciertas herramientas para poder fortalecer esa creatividad, ¿sí me explico? O sea, no es algo que, es algo que se puede empolvar y puede ya no ser tan creativo como realmente debería de ser, por si no le, pues como un coche, ¿no? O sea, si le echas, le tienes que checar el aceite, le tienes que poner el gasolina, lo tienes que llevar a servicio, o sea, creo yo que la mente en cuanto a la creatividad pues también es de herramientas y de apoyarte, este, pues de otro tipo de diseñadores, de otro tipo de conversación o de otro tipo de, no sé, temas de inspiración para poder como nutrir esa que tú tienes. Sí. Oye, y ahí por decir, este, se me vino ahorita a la mente preguntarte, ¿cuál dirías tú de lo que obviamente ya llevas, este, trabajado y has trabajado, este, que ha sido como el momento en el que dices tú, no, este ha sido mi, mi cúspide de la creatividad, ¿no? Pues, mira, fíjate, o sea, justo te mencionaba ahorita que yo empecé la marca haciendo como, eh, la marca se llama Wild Hype, ¿no? Que tiene que ver, eh, que significa corazón salvaje, que normalmente era como, eh, inspirado como por esta niña que viajaba mucho, que, eh, le encantaban los colores, que era muy divertido, etcétera, etcétera, pero me empecé a dar cuenta que mientras yo iba creciendo, también como esos ideales iban cambiando, ¿no? Entonces yo decía como, me quedo, eh, no es tan cara, pero me quedo como en esta onda de, a seguir diseñando como para esta niña aventurera, colorida, etcétera, etcétera, o empiezo a meter como, también mi onda de diseñador, ¿no? O sea, empecé a tener como esta onda en la que quería que me tomaran más en serio, quería parecer más seria, o sea, quería que se diera todo más limpio o más, este, profesional. Entonces, por ejemplo, la penúltima colección que hice, que fue la que se llamaba Bromelia, este, ya fue totalmente como algo muy diferente a lo que hago, o sea, ya me atrevía incluso a experimentar con otros textiles como el mesh, con otras prendas, como por ejemplo metí un hoodie que era como súper plástico, que realmente no tiene tanto que ver con lo que hacía antes, empecé a optar por colores como más neutros, más básicos, líneas un poquito, digamos, pues sí más sexy o más, este, que muestran el cuerpo, pero que de todas formas te dieran soporte en diferentes partes del cuerpo, como que la verdad sí quise tener esta, pues, esta evolución en la que ya no se diera tan infantil, digamos, ¿sabes? O sea, como que creo que en cuanto a diseño me gustó, es un poco más sencillo de lo que hacía antes, pero creo que ya lo veo como un poco más concreto y recibo muchas respuestas de que este traje de baño es como muy tú, ¿no? O sea, si ven un traje de baño en algún lado y dicen como, ay, eso se parece mucho a lo que tú haces, creo que es, me gusta porque pues es un ejercicio en el que digo, ok, entonces está funcionando tal vez de inspiración para alguien más. Ajá. Ok, ok, ok. Oye, y este, pues realmente ya nos estamos acercando ya al tiempo, pero si cerraras para decir este tema, ¿no? El de, creo que lo hablamos de, bueno, más que nada tú lo hablaste como desde muchos ámbitos de, este, de, desde dónde lo podrías abarcar, pero si lo finalizarías, ¿qué, como en qué, qué dirías de la creatividad? Pues yo creo que hay que aprovechar los pequeños momentos en los que la tenemos, realmente no es necesario, creo que algo que nos frustra mucho es como, ay, estoy súper creativo, tengo muchísimas ganas de trabajar, probablemente a veces no sabes como, cómo sentarte y pasarle tu cabeza a, a, ¿cómo se llama? A, digamos, un papel o a una prenda o a lo que sea, pues creo que es importante que si tienes estos momentos creativos, no solamente te estanques en, tengo que hacer un video o tengo que hacer una prenda, sino es un momento creativo en el que también puedes, una, ser muy, creo que el ser creativo va con, va con el hecho de ser sensible, ¿no? Entonces, está padre saber que también durante este proceso creativo es muy importante, pues escuchar música, empaparte de otras ideas, como te decía, creo que utilizar herramientas para poder, este, ¿cómo te explico? Hacer como más fuerte esta inspiración, o sea, realmente una inspiración, una, la creatividad o la inspiración puede venir de donde sea, entonces simplemente puedes ponerte a, a ver como más herramientas creativas que te permitan a ti, este, pues desarrollar tu actividad en el momento en el que la tengas que desarrollar. Ah, es como, como de alguna forma estar más sensible, ¿no? A las cosas. Exacto, exacto, o sea, estar más sensible y entender que muchas veces la onda o el tema o la palabra creatividad o inspiración como que nos pueden causar cierto miedo porque dices de que estoy inspirado, estoy creativo, realmente no sé qué crear, pero creo que es un momento en el que estamos muy abiertos a cualquier cosa, entonces cualquier tipo de información, de escrita, un libro, una canción, este, no sé, ver alguna pasarela, ver algún video, lo que sea en ese momento es muy importante porque pues, es un momento en el que literal eres como una esponja, absorbes, absorbes información y ya tú la trasladas de la manera mejor posible hacia tu trabajo, pues. Ok, ok. Oye, y por último, si, bueno, que, que este, si te buscaran o algo por el estilo para lo que es tu marca, pues nos podrías decir. Sí, este, pueden encontrar la marca en una página de internet que es wowzart.mx, en esa página tenemos de todo, desde para poder suscribirte al newsletter, está la página web, están todas las colecciones y colaboraciones que hemos hecho, pero, este, también la verdad es que sí, siento que le pongo mucho empeño a la página de Instagram, o sea, sí, tuvo mucho contenido que, normalmente a la página no tanto y el Instagram es wowzart.mx, así lo pueden encontrar. Perfecto, que me da risa que yo lo digo como si yo de verdad tuviera más seguidores, pero, pero, pero bueno, ya lo, también lo compartiremos y este, y pues váyanlo a checar y bueno, yo por último agregar que si están viendo esto y que ya han llegado hasta ahorita, pues no estaría mal que vieran el documental que hicimos, en el que ya se mete totalmente en el tema de lo que es la, la marca de mi hermana, pero este, pero pues bueno amigos, pues por lo mientras eso, esto fue el tema de la creatividad y este, y pues síganos viendo y pues muchas gracias por escucharnos. Sí, gracias a ti.